Bien, buenas tardes con todos y con todas, quiero darles la bienvenida a esta universidad, su universidad y solamente quiero decir que para nosotros es importante tener este acto porque los ideales que tiene la universidad, los sueños, los propósitos que tenemos siempre tienen que concretizarse en personas, es decir nosotros en nuestra visión tenemos unos cuatro lineamientos pero leídos así son abstractos, formación integral de la persona, impacto social, en fin, son abstractos, pero cuando los identificamos con una persona y no es que me esté apropiando de François Hurtat, pero ¿quién se lo puede apropiar? pero nos reflejamos mejor dicho, vamos a decir así, nos reflejamos en personas como François Hurtat que fue a la vez académico y una persona comprometida, sentimos que la universidad se refleja en esos ideales que juntan en la academia y compromiso social y no es por nada pero hace dos días también fue el aniversario de la muerte de Monseñor Óscar Romero en El Salvador, que es otro personaje que con el cual o en el cual la universidad se ve reflejada, son personas así que nos van diciendo lo que como universidad somos y como universidad queremos todavía ser, una mezcla de palabra y acción. Y ese es un poco el sentido de tener aquí esta presentación del libro y les agradezco a todos ustedes por estar aquí y gracias a profesor Lai por venir, de tan lejos, de Hong Kong, me entiendo, gracias. Muchísimas gracias, me disculpan las informalidades, entonces directamente le pasemos la palabra a Lai para que nos converse un poquito de la esfuerzo que se ha hecho con el tema del libro y probablemente sobre la futura versión en español o capaz que de eso nos habla Víctor, les molesto para no tumbar los vasos que pasemos por aquí mismo. Soy Aoyang Lai Xun, de la Universidad de Ningnam de Hong Kong. François Huta's autobiografía es sponsorizada por la Universidad de la Universidad de la Forza Sustainability. Para nosotros, François era un padre, un pensador, un profesor, un profesor, un militante, un mentor, un líder. Para nosotros, François, ¿me escuchan? Creo que sí me escuchan, ¿no es cierto? Para nosotros, François era un padre, un pensador, un maestro, un mentor, un militante y un líder. La primera vez que me encontré con François fue en el taller de agricultura campesina celebrado en Beijing en el año 2010. Él usó el dinero del premio que recibió del premio UNESCO Men's Sheet Sign para promover la tolerancia y la no violencia en el año 2009 para financiar parcialmente este taller. As François showed that peasant agriculture is not less than productive than industrial agriculture, but has added value of social, cultural, and ecological functions. He promoted a new philosophical approach by the renewal of rural society. He had much interest in dialogue with Prof. Wang Tijun. They co-edited the peasant agriculture in Asia 2012, which was an outcome of the bringing together of peasant intellectuals from 10 countries in Asia in 2010 to Beijing to discuss their plates and alternatives. François demostró que la agricultura campesina no es menos productiva que la agricultura industrial, sino que tiene un valor agregado de funciones sociales, culturales y ecológicas. Él promovió un nuevo enfoque filosófico mediante la renovación de la sociedad rural. François tenía mucho interés en el diálogo con Wang Tijun. En 2011, Lau Kinching y Lau Kinching y Lau Kinching lo volvieron a encontrar en el Foro del Agua en Roma, Italia, donde abordaron la crisis del agua en el mundo. François came to Beijing in 2012 to give lecturers at Peking University, Reinhardt University of China, and Tsinghua University, organized by the Prof. Dai Tsinghua, Wang Tijun, and Wang Hui. François llegó a Beijing en el 2012 para dar conferencias en la Universidad de Pekín, la Universidad Reinhardt, en China, y la Universidad de Tsinghua, organizadas por los profesores... Could you please say the names? Dai Tsinghua, Wang Tijun, and Wang Hui. Based on the mutual concern for promoting peasant agriculture and rural reconstruction, François and Wang had a deep respect for each other. On François' 90th birthday, Reinhardt wrote to him on behalf of the Chinese rural reconstruction movement. Basados en la preocupación mutua de promover la agricultura campesina y la reconstrucción rural, François y Wang tenían un profundo respeto mutuo. En el cumpleaños número 90 de François, Wang le escribió lo siguiente en nombre del Movimiento de Reconstrucción Rural China. Profesor Hurtart es un pensador progresista de fama mundial, un importante maestro de los movimientos sociales en los países emergentes, un buen amigo de la gente en general. Él siempre escucha con unas sonrisas a las voces de abajo, sin palabras violentas y capaz de impartir fuerza y aliento. Since the re-initiating of the Chinese rural reconstruction movement in the past 10 years, in the new century, we have been treated to Professor Hurtart's utmost sincerity as teacher and friend. We have constantly followed the force of Professor Hurtart, moving with the times. Under his earnest teaching, we enhanced our exchange with emerging countries. Five years ago, we were much honored to have been able to invite the 85-year-old Professor Hurtart to come and speak in China, learning at proximity the wise men's far-sightedness and innovative thinking. Desde el reinicio del movimiento de la reconstrucción rural de China en los últimos 10 años en el nuevo siglo, hemos sido tratados con la mayor sinceridad de parte del Profesor Hurtart. Como maestro y amigo, hemos seguido consistentemente los pensamientos del Profesor, moviéndonos con los tiempos. Bajo su ferviente enseñanza, hemos mejorado nuestro intercambio con los países emergentes. Hace cinco años, nos sentimos muy honrados de haber podido invitar al Profesor Hurtart, de 85 años, a venir y hablar en China, aprendiendo a proximidad la clarividencia y el pensamiento innovador del sabio. We have constantly drawn in the great career that Professor Hurtart has given his whole life to the revival of nature and human society. During the process, the wise men, from Europe to Latin America, from Africa to Asia, has contributed every minute of his global life to the laboring masters, which has thrived to follow his example with the hope to continue his legacy. Constantemente nos hemos unido a la gran carrera que el Profesor Hurtart ha dedicado toda su vida al renacimiento de la naturaleza y la sociedad humana. Durante el proceso, el sabio, de Europa, América Latina, de África a Asia, ha contribuido cada minuto de su noble vida a las masas trabajadoras. Nos esforzaremos por seguir su ejemplo con la esperanza de continuar su legado. François was invited as a key speaker at the Third Social Forum on Certibility Health University in Hong Kong in 2016. We made a video recording of his systematic analysis of the crisis today and proposals for the common good of humanity. This constituted the first series of e-lectures produced by Global U. You can access all on our website. François fue invitado como orador principal en el tercer foro Sur-Sur sobre sostenibilidad realizado en la Universidad de Lingyang en Hong Kong en el 2016. Se hizo una grabación en video de su análisis sistemático de la crisis de hoy y las propuestas para el common good of humanity. Estos constituyen la primera serie de conferencias electrónicas producidas por Global U que pueden seguir en su página. Below is a message written by Erebus Wong on behalf of the executive team of Global University for Sustainability. A continuación, se muestra el mensaje escrito por Erebus Wong en nombre del equipo ejecutivo de Global University for Sustainability. This is François Hota's autobiography. The Life Story of an Extraordinary Human Being The Long Journey of a Humble and Passionate Man who develops his whole life seeking for justice on the earth in his verse. En la autobiografía de François Hota, La Historia de la Historia de la Historia de Vida de un Ser Humano Extraordinario El Largo Viaje de un Hombre Humilde y Apasionado lo que dedica toda su vida a la búsqueda de justicia en la tierra. En sus palabras, My experience me lleva a creer que la lógica del capitalismo está llevando a la humanidad y al planeta a la destrucción y que son los paradigmas del desarrollo humano los que deben cambiarse. Mi fe cristiana me ha guiado en la búsqueda de las causas de la injusticia y el análisis de los mecanismos de apropiación de los recursos del mundo por parte de una minoría. Este conocimiento reforzó mi convicción del mensaje cristiano, su referencia a los valores del reino de Dios y la dimensión trascendental que da su precioso apoyo a la emancipación y liberación de los seres humanos. Hothar's memoir is different from generic biography with its intimacy and scope. He presents many details since childhood to his lifetime involvement in kind of social and peaceful movements around the world. These intimate personal experiences are well interwoven with and contextualized into some of the most important events of the last hundred years. In his memoir, the vivid panoronic powers of persons and events can help us to have a better grip of some of the sign posts of world social movements. For example, the Vatican Council 2, the Tri-Continental Center and the World Social Forum in Lim y Ful. Las memorias de Hothar son diferentes de las biografías genéricas con su intimidad y alcance. Presentan muchos detalles desde la infancia a su participación de por vida en innumerables movimientos sociales y de paz en todo el mundo. Estas experiencias personales íntimas están bien entrelazadas y contextualizadas en algunos de los eventos más importantes en los últimos 100 años. En sus memorias, los vívidos desfiles panorámicos de personas y eventos pueden ayudarnos a tener un mejor control de algunas de las señales de los movimientos sociales mundiales. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, el Centro Tricontinental y el Foro Social Mundial por nombrar unos pocos. El libro completas cuatro partes. Part 1 recuerda la historia de su childhood y la educación de la formación antigua. Part 2 cuenta el desarrollo de la pensión crítica hasta el centro continental que tomó la formación de la formación. Part 3 organiza geografía presenta a causa de su extensión y profunda involucración en los movimientos sociales y de la paz en diferentes regiones del mundo. El libro presentado está compuesto por cuatro partes. La primera recuerda la historia de su infancia y la temprana educación formativa. La segunda parte explica el desarrollo de su pensamiento crítico hasta que el centro tricontinental toma la forma. La tercera parte está organizada geográficamente presentando relatos de sus implicaciones extensas y profundas en los movimientos sociales y de paz en diferentes regiones del mundo. La última parte es la reflexión teórica de Otaf. El subtítulo lo expresa de manera concisa la búsqueda de un paradigma post-capitalista de la vida colectiva en el planeta el bien común de la humanidad. Para Otaf, sus recuerdos nunca son sobre un hombre sobre un hombre del pasado siempre se trata del presente y del futuro no se trata de un ser humano no importa cuán grande sea él o sea ella en cambio se trata de la humanidad como un todo por lo tanto frente a la muerte inminente muestra gran ecuanimidad humor y sabiduría. que es posible parte de una serie de una serie natural de eventos para todos y creo que su significado está determinado por la vida que cada persona ha llevado. Lo único que me preocupa son las condiciones que provocan la muerte en otras palabras si uno puede vivir hasta el último momento con una cierta dignidad que hace posible ser responsable del propio final creo que una vida no termina con la muerte y por esta razón es una transición una etapa más el logro lo que depara el futuro después de esto es un gran misterio que nadie puede ser testigo as far as I am concerned what the future could be as a rager perhaps it is a spiritual continuation anyway it is perhaps of no importance I have always tried to live in the present as intensely as possible and for this reason I do not feel that the end is something dramatic death it is part of life and we must experience it in the same way as we have always experienced life does a tragedy the trajectory of faith helps to live to the full and to have hope at the moment of death in what a me respect what could be the future is a apuesta maybe it is a continuation spiritual of all things maybe it is not important I have always tried to live in the present as intensely as possible and for this reason I do not feel that the end is something dramatic the death is part of the life and we must experiment it the same way we have always experienced the life it is a book of nearly 700 pages but still we don't think it is enough to trust to a man as respectable and memorable as François Houtard yet we believe it is a book that we inspire future generations to keep his vision alive to take the paths he has explored for nearly a century therefore this book is not dedicated to one man but to the hope of the future of humanity it is a book of almost 700 pages but we still don't think that he does justice to a man so respectful and memorable like François Houtard however we believe that it is a book that will inspire to future generations to keep their vision alive to take the paths that he has explored for almost a century so this book is not dedicated to a man but to the hope of the future of humanity of the future thank you thank you Bueno, quisiéramos ver si es que nos ayuda entonces ahora, después de las palabras de la doctora Lai, la economista Nidia Robo, presidenta de la Fundación Pueblo Indio, para que nos cuente no solamente el testimonio, digamos, de la vida de François y su devoción a sectores campesinos, sino además lo que ha sido su voluntad de pasar los últimos siete vidas de su larga vida acá en Quito. Sí. Se me pidió esta tarde que haga una presentación de la figura de François Autar. Y esto es lo que intentaré esborzar, ya que como dijo Lai, realmente se trata de un personaje tan grande, de un personaje que yo creo que el mundo le quedaba estrecho. Nuestras palabras pueden quedar y siempre quedan cortas. Para los que no conocieron a François de cerca, François nació en Bruselas en el 25 y partió a la casa del padre el 6 de junio del 2007, en la mini residencia de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador aquí en Quito, lugar sencillo y humilde, que en el 2010 lo escogió y en el cual no solo vivió feliz, sino que decidió terminar su existencia. Fue sociólogo, profesor emérito de la Universidad Católica de La Uvaina, en donde trabajó desde el 58 hasta el 90, y aquí en el Ecuador profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, entidad que en su homenaje creó la Cátedra François Autar. Su formación académica la inició precisamente en la Universidad de La Uvaina como en la carrera de Sociología y luego después estudió las Ciencias Políticas y Sociales que profundizó con un diplomado en un Instituto Superior Internacional de Urbanismo en Bruselas. Estuvo allí mismo, estudió Sociología y también obtuvo el doctorado tanto en Filosofía como en Teología. Tuvo una actividad académica intensa. Participó como catedrático invitado en numerosas universidades del mundo. Le hemos escuchado a la Ikea ya ha estado al menos en cuatro o cinco universidades en la China. Y su aporte llegó a cantidad de foros de pensamiento alternativo. Él fue un lúcido analista de la situación mundial que la conoció en profundidad debido a los múltiples viajes que realizó por todos los continentes y se constituyó en uno de los pioneros de la sociología de la religión cuyos estudios en los últimos años los centró en las relaciones entre la religión y el mercado. En su recorrido llegó a más de 100 países en los cuales promovió sendas e investigaciones llevadas a cabo sobre todo en el tercer mundo. Puso especial atención en las relaciones sur-sur. Desde siempre estuvo comprometido con los procesos de emancipación de los pueblos latinoamericanos y en la búsqueda de alternativas ya sea como asesor de los más altos dirigentes políticos de los gobiernos de nuestra América y sobre todo con los movimientos sociales a los cuales valoró como fuerza de cambio liberador. Él fue mentor del foro social mundial y uno de sus principales miembros fundadores y directivo. precisamente el pasado 14 de marzo en el último foro social mundial realizado allí en Salvador de Bahía, en el Brasil se hizo el lanzamiento de esta obra en inglés, traducida al inglés en la Global University de Hong Kong con la presencia de la maestra, de la profesora Lai. Y esta biografía es escrita por Carlos Tablada, cuya primera obra también se publicó en el año 2010 y esta tiene la actualización desde el 2010 hasta la fecha de su partida. François fue también cofundador y vicepresidente del foro mundial de alternativas y una de las voces más autorizadas en el mundo sobre el pensamiento social crítico de la economía capitalista en la actual versión neoliberal con sus políticas sometidas a las dictaduras de los mercados. Autor de decenas de libros y centenares de artículos, fue además fundador entre otras iniciativas del Centro Tricontinental que funcionó en la Universidad Católica de Lobaina y de la revista Alternativa Sur y dio soporte invalorable también en nuestra entidad, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, de la cual fue miembro honorario. Esas son solamente unas brevísimas líneas de su amplísima hoja de vida, que no la puedo agotar. Conocí a François en el año 2000, precisamente cuando desde nuestra entidad y conjuntamente con varias universidades latinoamericanas, realizamos con apoyo de la Comunidad Económica Europea una investigación sobre el estado de las autonomías indígenas en los países de Avellayala. Desde entonces, admiré su capacidad académica, su exquisita sensibilidad humana, su entrega permanente y desinteresada. Desde entonces, no solo nos unió la motivación por la investigación académica, sino sobre todo por el respeto, la admiración y el cariño común a los pueblos y nacionalidades indígenas y a Monseñor Leonidas Proaño, nuestro fundador, a quien él había conocido en 1954 cuando Taita Leonidas recién se iniciaba como obispo en los páramos andinos del Chimborazo. Siempre he pensado que hablar de François Autard es hablar de un roble, de un árbol que a lo largo de sus 92 años de vida jamás se doblegó, ante nada ni ante nadie, y se fue de pie porque estuvo plantado junto a la fuente prístina del Evangelio Liberador. Nos hablaba precisamente Lai de su pensamiento de la muerte y tuvo una muerte digna, tuvo una muerte dulce, se fue sonriente, se fue feliz en ese amanecer del 6 de junio. Hablar de François Autard es evocar al sociólogo, al humanista y educador, al altermundista, misionero e internacionalista, al académico, analista e investigador, al militante de la utopía, al teólogo de la liberación, al perito conciliar, como ya nos recordó también Lai, que dejó su huella inolvidable en la Gautium et Spes. Hablar de François Autard es evocar al sacerdote, pero ante todo al cristiano, por ser testigo incuestionable de Jesús de Nazaret. El alma en la tierra, como le nombró Carlos Tablada en la primera biografía. Belga de nacimiento, pero ciudadano del mundo de corazón y ecuatoriano por adopción, al decir de Joao Pedro Estéril, compañero brasileño de la lucha del movimiento de los sin tierra, comillas, François hizo el camino inverso de los colonizadores europeos, que siempre llegaron a nuestras tierras con la cruz y la pólvora, en busca de las riquezas naturales. Hizo el camino inverso con profunda humildad y sencillez. Sí, porque según Frei Betto, comillas, su humildad llegaba a ser escandalosa en este mundo de ostentación y prestigio, cierro comillas, y pensar que sus orígenes correspondían a la alta aristocracia y nobleza belga. Como académico, sociólogo e investigador, François no pasó por la vida únicamente investigando y publicando libros, análisis, estudios de casos y teorías para mejorar su currículum, obviamente, sino que fiel al método ver, juzgar y actuar. Para ver la realidad a profundidad, no solo viajó por todos los continentes, ni se quedó únicamente como observador externo de los acontecimientos, sino que se involucró en los problemas que soportan aquí y allá las víctimas de los oscuros y egoístas intereses del gran capital, las víctimas de la globalización neoliberal, para con los propios sujetos de actores sociales trabajar en la búsqueda de acciones, de alternativas y de nuevos paradigmas que conlleven la superación de las opresiones, inequidades, injusticias, exclusiones, saqueos y desastres ecológicos. En su incesante búsqueda del quehacer científico, adoptó el marxismo como método de análisis y estudio sociológico, método indiscutible para alcanzar la transformación de la realidad. Para dimensionar su rol de sociólogo y profesor, basta escuchar el testimonio elocuente de una de sus alumnas, Imelda Vega, que sostiene, comillas, aprendí con François el duro y apasionante que hace el sociológico, las sutilezas del oficio de sustentar un sujeto empírico, de construir hipótesis teóricas realmente heurísticas, ricas para el análisis de los hechos socioculturales que me llenaban y me llenan aún de interrogantes. Vi y aprendí cómo investigaba un maestro y cómo dejaba huella en su enorme entorno académico. Cierro comillas. Todos sus estudios y análisis son de sorprendente erudición y de impecable rigor científico. Como creyente, François fue un hombre de oración. Todos los días a las ocho de la mañana, en nuestro pequeño oratorio, nos reuníamos y sus reflexiones alimentaban nuestro espíritu. Fue un hombre de una vida espiritual discreta y densa, de una fe desnuda pero profunda en el Dios de la vida, en el Dios de los pobres, en el Dios de Jesús liberador. A lo largo de su existencia, logró superar la dicotomía entre fe y razón y amalgamar la unidad entre fe y política. En este sentido, él fue un cristiano por ser eminentemente humano y de ser un humano profundamente humano por ser seguidor de Cristo resucitado, insurgente e insurrecto, que nos convoca a la insurrección permanente frente a las siniestras estructuras del sistema capitalista perverso y pervertidor, corrupto y corruptor. François, como ningún otro, fue un ser humano multifacético y casi omnipresente. Yo no sé cómo le alcanzaba el tiempo en un día aquí en Quito para estar en diez mil partes a la vez. Estuvo allí donde la realidad lo llamaba. Digo yo, donde las papas quemaban. Podemos decir que fue el más joven de los mochileros y un caminante incansable por los caminos de América y del mundo. Caminante incansable que de tanto caminar es ya camino para todos. Parodiando a San Pablo, puedo decir que François fue, por supuesto, europeo entre los europeos. Sin duda, se hizo africano con los africanos, con tanta entrega desinteresada que incluso adoptó como hijos a dos ruandeses amenazados de muerte. Se hizo asiático con los asiáticos, comulgó intensamente sus luchas de liberación, pero puedo aseverar con propiedad pienso que François fue, sobre todo, latinoamericano con nosotros, los latinoamericanos e indígena con los indígenas. Y desde aquí, desde el sitio del sol recto, se abrió más aún al mundo entero para luchar codo a codo con los movimientos y organizaciones sociales en el camino cierto de la liberación, en la búsqueda del bien común de la humanidad, del cual es el mentor principal del suma causa y de los nuevos paradigmas anticapitalistas. Con toda verdad, sostiene Leonardo Boff, es un humanismo enternecedor el que irradia en todo lo que hace. A François le dolía el mundo entero y asumía al mismo tiempo sus gigantescos problemas. El desangre de Siria, de Palestina, la situación del Medio Oriente, el dolor del pueblo tamil en Sri Lanka por el genocidio cometido en el 2009, la sexagenaria guerra colombiana, el injusto bloqueo a Cuba y el escandaloso empobrecimiento de Haití. Estuvo orgánicamente vinculado a los movimientos sociales de Corea del Sur y Guinea-Bissau, de Túnez y de Filipinas, del Congo y de Vietnam y apoyó militantemente todas las luchas e iniciativas que surgían en los pueblos contra los TLCs, que son para mí tratados de libre corrupción. Trabajó a nivel internacional con los más connotados humanistas en la búsqueda de formular la Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad en seguimiento del bien de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos le decíamos trotamundo incansable. Varias veces viajaba al año con sus pesadas maletas cargadas de libros y su alma llena de sueños de continente en continente, de país en país, de pueblo en pueblo. En América Latina y en el Caribe entero se movía como en su propia casa. Llegaba a las comunidades, a los anejos, a los recintos más recónditos, a pie, a caballo. ¿De dónde sacaba la fuerza? Los sin tierra del Brasil, los zapatistas de México, los pueblos y nacionalidades indígenas de toda Avia y Ala siempre se sintieron respaldados por él, apoyados en sus luchas, escuchados en sus demandas de justicia histórica y de defensa de sus derechos colectivos. Y al mismo tiempo, oh, brillantez, desarrollaba las cátedras que le asignaba el IAN, dirigía tesis, organizaba talleres, mesas redondas, en fin, multifacético y abierto a todas las causas, también estuvo abierto al estudio y a la investigación de los más variados temas. El rol de las religiones en el mundo, el agotamiento de la madre naturaleza, con énfasis especial en la Amazonía, la pérdida creciente de la biodiversidad del planeta, el cambio climático, el problema del agua, de la tierra, los agrocombustibles, la agricultura familiar, indígena y campesina, el neoliberalismo y sus adversas consecuencias, el capitalismo y su lógica devastadora del planeta y de los pueblos, los tratados de libre comercio, la troika, la OTAN, la adopción, la acción de los genuinos movimientos sociales, el pensamiento crítico, el análisis crítico de los gobiernos progresistas, la búsqueda de nuevos paradigmas para que otro mundo sea posible, la construcción del postcapitalismo, el bien común de la humanidad, el suma causa, podemos añadir todavía muchos más. Saludo, aplaudo y agradezco aquí en la persona del señor rector esta iniciativa de realizar en el campus de la PUSE la presentación de la biografía en inglés de François Huttard, aprovechando la presencia de la compañera Lai Sehun que me honro en conocerla y es catedrática de Lina en University of Hong Kong. Este es un justo reconocimiento a esa entrega desinteresada de François en la construcción del bien común de la humanidad a lo largo de su fructífera trayectoria de vida. Él, como dijo Lai, se merece esto y mucho más aún en nuestro Ecuador ya que no sólo somos beneficiarios de sus libros, sus escritos e investigaciones sino que en la plenitud de su lucidez decidió acampar entre nosotros constituyéndose en el sabio consejero de entidades, de autoridades y organizaciones, en el generador de procesos, en el eficaz mediador de conflictos y en el suscitador de alternativas. François, pensándolo bien, se adelantó al pedido del Papa Francisco que insistentemente nos demanda ir a la periferia, no hacer juego a la cultura del descarte, construir una iglesia de salida. François es para todos nosotros un paradigma a seguir. Jamás presumió de su sabiduría, nunca hizo alarde de su erudición, ni de sus títulos de nobleza. Sus doctorados y estudios para él no fueron un fin, sino un medio que humildemente los puso al servicio de las grandes causas de la humanidad y de la necesaria transformación de las estructuras injustas. Al respecto, aún resuenan en mí las demandas que el Papa Francisco formuló aquí cuando vino a este campus. Comillas. Ustedes, queridos jóvenes jóvenes que están aquí presentes y futuros de Ecuador, ustedes son semillas de transformación de esta sociedad. ¿En qué medida vuestro estudio les ayuda y les lleva a solidarizarse con los descartados de la sociedad? Háganse esta pregunta, queridos jóvenes. las comunidades educativas tienen un papel fundamental, un papel esencial en la construcción de la cultura y de la ciudadanía. Cuidado, no basta con realizar análisis y descripciones de la realidad. Es necesario generar los ámbitos, los espacios de la verdadera búsqueda, los debates que generen alternativas a las problemáticas existentes, sobre todo hoy. Cierro comillas. Para terminar, quiero hacer mías las palabras de Samira Min. No le digamos a François gracias por todo lo que has hecho. Digámosle, queremos hacer como tú, tanto como tú, tan bien como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia. A ver si cerramos entonces con las palabras de un coautor, un compañero más de Samir, perdón, de François. Samir era muy cercano a él, por eso el lapsus. Víctor Hugo Gijón. Buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, un agradecimiento por darse tiempo para estar presentes aquí en un día tan difícil como es un día lunes y una hora como es las cinco de la tarde. Asimismo, un agradecimiento a la Universidad Católica por este espacio académico y desde luego mi admiración y mi agradecimiento al Lai que se dio el trabajo de venir al Foro Social Mundial en Bahía, Brasil y luego tomar el avión para traer unos cuantos libros acá sobre François Autard subiendo, mejor dicho, bajando desde Bahía a Sao Paulo, Sao Paulo, Panamá, Panamá, Quito y a su vez tendrá que hacer el retorno parecido y desde Sao Paulo irá a Hong Kong 38 horas de viaje, no es mucho, ¿no? Este libro tiene un caminamiento bastante largo, es la segunda edición de un esfuerzo de Carlos Tablada, nuestro amigo cubano, que hizo no sólo un seguimiento, François me dijo que le hacía una persecución indagadora de cómo él pensaba ciertas cosas, de cómo él resolvía ciertos problemas y sobre todo de dónde él sacaba tanta energía para producir tanto en tan poco tiempo. François ha sido catalogado y en Wikipedia creo que está, sacerdote católico y sociólogo marxista. Yo le pregunté oye François porque cuando estaba donde en la Fundación Pueblo Indio por otras cosas que ya voy a decir lo visitaba casi semanalmente yo le pregunté y esta paradoja ¿de dónde sale? Dijo yo soy el culpable porque cuando recién me recibí de sacerdote yo me pregunté ¿por qué la clase obrera que sufre tanto tiene una le considera como adversario al cristianismo que también habla de la liberación humana? Entonces cuando ya me gradué de sacerdote dije voy a estudiar también un poco de esto que están hablando del marxismo que dicen que son los que van a dar las instrucciones para la liberación de la clase obrera y fue así que una vez graduado de sacerdote fue a la universidad de Lovaina para estudiar sociología pero como una vez terminado eso su curiosidad era tal comenzó su gran trayectoria de viajero es así como al ser amigo de la juventud obrera católica de Bélgica fue a parar en Cuba en 1954 a impulsar toda una serie de actividades en esas condiciones de la época terminó haciendo todo un centro de estudios para América Latina que se impulsó al punto de constituir entre el 68 y el 72 como algo así como 43 volúmenes de estudio yo le pregunté y cómo es que resolviste esta contradicción entre el catolicismo y el marxismo es que no hay contradicción en las filosofías liberadoras imagínate tú que cuando ya salí de la universidad se me ocurrió ir a Sri Lanka y ahí conocedor de varias religiones estudié el marxismo yo soy doctor en sociología con una tesis sobre el aporte del budismo a la liberación ese es el François Autar que no conocemos cuando estuvo en Sri Lanka 15 años perdón 13 años iba durante las vacaciones cada año dos, tres meses a hacer trabajos organizar comunidades rurales aprender el idioma de aquellos que no se podían expresar para que les oigan yo he perdido la memoria de cuántos idiomas hablaba François no completamente pero se le podría decir palabras y él respondía en eso de construir un libro conversando con Tablada le preguntamos cuando estaba de paso aquí ¿cómo vas a resolver este legado tan complicado que está dejando François? aportes teóricos invalorables narraciones históricas inéditas que yo les invito a leer tanto en esta versión en inglés como cuando salga la traducción completa de algo que alguien dijo es un libro que nos invita al disfrute y a la formación al disfrute de la narración histórica al reconocimiento al reconocimiento o al recorderes de cosas que nosotros aprendimos en el estudio o que los vivimos o que fuimos contemporáneos la estadía de cinco años de François en Vietnam que era paralela me decía a lo que él construyó cuando se hablaba casualmente de la teología de la liberación y de por qué él iba optando por este lado para ir a hablar de la sociología marxista en la Unión Soviética que era una cosa bastante extraña porque la sociología estaba prohibida por el estalinismo entonces uno descubre cuando lee este libro más detalles de lo que yo pude tener con esas conversaciones ese es el disfrute el disfrute histórico 1976 constituye el centro tricontinental hasta ahora dura un centro de investigaciones tercer mundista de alta calidad edita la revista que dijo media alternativa sud se les ocurre en 1990 reunirse un poco de intelectuales progresistas y algunos militantes de izquierda y entre esos estaba Samir Amin economista egipcio que vive en Dakar Senegal y constituyen el foro mundial de alternativas 1990 nueve años después en el 99 se les ocurre ir a Davos donde se reúnen los grandes monopolios los más ricos del mundo y hacen un encuentro que se debía llamar el otro Davos les denuncia por ir a estar boicoteando sacan un boletín de prensa y de lo que no existían más que como grupo gracias a ese boletín de prensa comienza a existir lo que posteriormente se llamaría el foro social mundial es así como en este trabajo de intelectuales comprometidos surge en Porto Alegre en enero del 2001 el lanzamiento del foro social mundial y en junio en Sao Paulo la primera reunión del consejo internacional de cual forma parte forma parte François Samir Amin Eric Toussaint en fin alguna otra cantidad de intelectuales muy valiosos tercermundistas aparte de las delegaciones de organizaciones nacionales y de organizaciones internacionales es sorprendente como estos momentos históricos que para muchos de nosotros ya son noticia pasada eran de una vivencia tremenda para François porque él hacía el paralelo mira esto está ocurriendo en este momento aquí en Haití dice es lo mismo que ya ocurrió hace tantos años en Grecia y él hacía comparaciones de estas situaciones con diferentes actores en diferente tiempo pero la que las causas eran las mismas una de las reflexiones que alguna vez también se se le ocurrió a François en una reunión que tuvimos dijo hay que construir otra forma de alternativa sabes que en el 2009 las Naciones Unidas me encargaron que haga un estudio sobre un nuevo paradigma alternativo y lo terminé y parece que les gustó ¿y qué hablaste en eso? cuatro cosas primero lógicamente salir de la sumisión del formal al capitalismo ¿y cómo es eso? ¿con qué se come? pero es elemental del marxismo oye sumisión formal es lo que está ocurriendo ahorita tú tienes el Fondo Monetario Internacional la Organización Mundial del Comercio que te están sometiendo toda la producción a simplemente convertirla en mercancías se está sometiendo todas las políticas públicas que sean de la salud de la educación a producir consumidores está ocurriendo un terrible daño a la naturaleza un atentado criminal a la biodiversidad ah le digo muy bien y en Ecuador ¿cómo se podría esto aplicar? ya lo estoy haciendo acabo de regresar de la Tacunga de Cotopaxi en donde estamos estudiando el desastre que está ocurriendo con el brócoli ah qué bien ¿y cómo va a ser eso? una propuesta estamos armando un libro y qué se va a decir ahí la alternativa a la agricultura campesina familiar esa es la base de la transición a una sociedad postcapitalista y así es como para mí leer este libro es revivir ciertas conversaciones con François de alguna manera es una presencia constante cuando se oye algo de la política nacional de pronto aparece el François él tuvo como tres o cuatro reuniones con Rafael Correa fue su alumno Rafael Correa no podía evitar de recibirlo y ustedes pueden leer en este libro entre las páginas 338 y 372 que están dedicadas a Ecuador como en la página 357 le pregunta a François a Rafael Correa y cómo piensa usted construir el socialismo del siglo 21 con el capitalismo del siglo 19 y el economista laureado con 14 o 16 doctorados honoris causa no le supo contestar y en esa misma sección ustedes pueden ir a ver no recuerdo ya la página como en otra reunión él llegó esperanzado en dialogar con Jean-Luc Mélenchon que acababa de ser candidato a la presidencia de Francia a una reunión con Rafael Correa y cuando entra Mélenchon les encuentra a Rafael Correa bailando al Ricardo Patiño con la guitarra al presidente de la asamblea haciendo ni sé qué cosas y entonces me le dice pero François no es posible me invitaste a una reunión de alto nivel diplomático esto que es es el ecuador de Rafael Correa entonces ustedes van a leer en este libro no un análisis de esos tan duros de descifrar con una terminología bastante rebuscada tablada se ha dado modos para volverle aún más sencillo al sencillo de François a la sencillez de François cuando ustedes recorran esto van a recorrer la historia y la geografía como decía ya Nidia pero con una particularidad él hace unos tremendos aportes al sitio donde va en Vietnam hizo unos tremendos aportes para la unificación norte-sur políticas públicas de unificación en la India en una ciudad pequeña pequeñita administrada por el Partido Comunista ayudó a que la política pública de esa ciudad sea diferente al resto del estrellismo es una ciudad de la dimensión de la India desde luego chiquitita 19 millones de habitantes nada más ahí administraba el Partido Comunista de la India venciendo a todo lo que puede ser la opresión religiosa estatal van a leer ustedes si se dan tiempo cuál es el aporte para la defensa de la biodiversidad y sobre todo a qué se está llamando la soberanía alimentaria qué hacer para no estar dependiendo de todas esas presiones monopólicas que prefieren la introducción de los transgénicos la destrucción de lo que es la propiedad pequeña comunitaria la destrucción de la economía familiar y sobre todo la destrucción de la intervención de las mujeres en la economía comunitaria François en su formación de sacerdote no podía dejar de pensar en las mujeres como género y tenía unas propuestas bastante inverosímiles a mí me consta haber visto conversaciones con los compañeros de la campesinos de la CLOC de la COICA en fin de algunas organizaciones por favor abandonen el machismo las organizaciones indígenas tienen a las mujeres al frente en las carreteras en las calles pero no están arriba en la dirección si ustedes no rompen ese desequilibrio todo gobierno les va a vencer alguna vez creo que escucharon eso en la Cuadronari y de lo que en la dirigencia de las mujeres estaba un hombre al fin pusieron una mujer van a recorrer aquí algo que también ya se ha mencionado sobre el paradigma del bien común de la humanidad qué hacer con la interculturalidad cómo respetar lo que es el otro para avanzar juntos no como piensan los norteamericanos la multiculturalidad hacer una suma de todos y con tal de hacerles consumistas ya somos multiculturales tú consumes la papa el otro consume la cebolla el otro consume el ineo intercambiamos las formas de comer y ya eso es multiculturalidad no acá era cómo pensamos la sociedad y el estado para disminuir al menos las desigualdades qué hacemos para no sucumbir al valor de cambio y más bien propiciar fomentar el valor de uso qué hacer para que la democracia sea una democracia realmente participativa y no de nombre no confiar en las constituciones por más bien escritas que estén porque lo esencial es el ejercicio del poder y ahora lo estamos viviendo cómo nos tiraría las orejas François por haber confiado en ese consejo de participación ciudadana y control social manipulado desde la presidencia de la república o no haber establecido las normas que impidan el hiperpresidencialismo el nuevo paradigma de la humanidad es una exigencia no es un pedido teórico es una cotidianidad como desajío alguna vez en una reunión que hubo en Argelia en el 2014 del foro mundial de alternativas François expresó que si no dividimos el trabajo entre grupos de análisis todo seguirá en manos de las transnacionales del banco mundial así que a nivel regional por favor constituyan equipos de trabajo de reformulación de tesis y todo fue así como surgió un pequeño grupo de trabajo que va a concluir un libro próximamente publicado en el instituto de altos estudios sobre las relaciones sur-sur en el cual François el coordinador mayor y los participantes Jean-Carlo Delgado de la universidad autónoma de México y Erich Wikinson holandés que vive en Costa Rica y su servidor desde Ecuador esperamos que cuando salga este libro podamos debatir a otro nivel de lo que se está haciendo en este momento en cuanto a la transición ahí van a estar algunos términos que ya están anunciados aquí en la biografía de François sobre todo este desperdicio que propician las mismas empresas ¿no es cierto? la desagregación de la vida útil de los productos antes de una escoba podía durar dos meses ahora dura una semana una cosa así ¿no? la degradación de la calidad de vida de los productos y una cosa quien sabe muy pequeña de lo que podría ser dentro de los aportes de François es su ejemplo de trabajo cuando alguna vez lo visité ahí en la fundación Pueblo Indio porque tenía urgencia de saber cómo le fue en una reunión que le llamaron a Brasil los compañeros del PCT del MCT lo encontré delante de la computadora como siempre yo dije ¿ha de estar haciendo el informe de Brasil? no era un artículo sobre Sri Lanka que estaba escribiendo porque le habían pedido que formule una petición para ayudar a una organización ante el gobierno venía de Brasil y estaba y acá al lado que tienes es que es una invitación a Bogotá me voy a la comisión por la paz a esto que se va a hacer en el Ecuador de que sea el sitio de discusión entre el ELN y el gobierno ¿y cuándo te vas? mañana ese era François Autaro se iba a reuniones de alto nivel para resolver problemas debido a muerte no eran simplemente seminarios entre los tantos que iba era invitado para escuchar consejos y tomar decisiones en esas instancias de confrontación político-militar entonces yo termino invitándoles a que cuando sea posible porque ahora han venido muy pocos ejemplares editaron 100 ejemplares en Hong Kong para llevar al foro mundial y trajeron unos cuantos acá está en proceso la versión en castellano yo les invito a que lo asuman a este disfrute y a esta formación que nos dejó este legado de François Autaro muchas gracias bueno agradeciendo a todos los expositores antes de pasar a algunos comentarios algunas preguntas del público yo quisiera abusar de mi moderador y de organizador del evento para tomar unos minutitos a ustedes y hacer unos subrayados sobre todo del aporte específico dentro de las ciencias sociales que François hizo al debate económico y eso me parece que es tal vez una de las flaquezas del libro de Carlos Tablada que es particularmente versado en el tema del pensamiento económico él escribió un libro sobre el pensamiento económico del CHE y no es casual que François haya fundado el centro de estudios de la tricontinental entonces es muy importante ubicar esos paralelos y no es casual porque el pensamiento económico como centro de su pensamiento sociológico y jamás desintegrado de primero su acompañamiento a los pueblos como militante de la liberación pero además en un compromiso que jamás lo olvidó en términos de su compromiso teológico de constructor de una teología de la liberación es muy importante en su larga vida entenderlo en su evolución porque esa es una flaqueza que no es de este texto porque no refleja esa conversación permanente que François tenía con las teorías dominadas con el debate académico y sobre todo con el debate académico en economía y es un tema en el que François está particularmente influenciado por América Latina aunque no siempre eso se refleja en sus textos versado como está él en las posiciones del marxismo obviamente él viene de una formación europea con una cercanía muy íntima con el trabajo de Samir Amin pero sin que esté mencionado uno puede reconocer ahí buena parte de los aportes de la teoría de la dependencia y de la pedagogía del oprimido y de la antropología del oprimido de la filosofía de la liberación están presentes allí y uno puede encontrar en la metodología en la terminología en la acción de François a un Orlando Falsborda y uno puede encontrar allí un debate aunque no esté mencionado en todo su foco en el tema de la economía campesina no solamente a un Chayano sino también las teorías del colonialismo interno de un Pablo González Casanó y a pesar de que él era muy cercano a ciertas corrientes neomarxistas digamos del norte que veían con mucho desprecio toda la discusión en torno al intercambio desigual en torno al tema de la sobreexplotación del trabajo y yo creo que ahí está mucho de lo que planteaba Roy Mauro Marini en torno al problema de las condiciones específicas del desarrollo y del subdesarrollo y nuevamente yo a mi amigo Carlos Tablada si me da pena que siendo él un tratadista un especialista en el pensamiento económico del Che no haga referencia a esa crudeza con la que un médico como el Che se refería en torno al capitalismo del subdesarrollo decía capitalismo del subdesarrollo es como un enano deforme no es que hay que esperar que crezca es que hay una malformación bueno posiciones que están muy presentes aunque evolucionan en toda la obra de François y hay una evolución interesante desde sus preocupaciones tempranas a partir de su vocación campesinista hacia el tema del ecologismo es decir antes incluso que esté de moda en François hay una digamos una pionera formulación que liga a lo que digamos ahora podríamos ubicarlo en laudato si en torno a una teología vinculada al tema de la naturaleza y en esa una contradicción muy cercana al Papa Francisco porque así como podríamos decir que era un sacerdote católico y sociólogo marxista así como podríamos decir que es un aristócrata con un compromiso de 90 y pico de años con los pobres del mundo con la vocación preferencial por los pobres así como podríamos decir que es un europeo tercer mundista con una vivencia personal física en Asia África América Latina y así también bueno podríamos decir el asunto este de que era un jesuita bien franciscano entonces ahí están las florecillas de San Francisco desde muy temprano con una visión muy una formulación muy importante que recién ahora se la está recuperando en la lectura de Marx es decir frente a un Marx supuestamente desarrollista frente a un Marx supuestamente prometeico ¿no es cierto? François descubre desde muy temprano la importancia medular que tiene la contribución teórica de Marx en torno a la división entre la dicotomía a la esquizofrenia del mundo moderno entre lo que es el valor de uso y el valor de cambio y las dos dinámicas de la contradicción fundamental que esas dos dinámicas estarán estableciendo no solamente en el desarrollo del capitalismo en el centro sino las particularidades que eso plantean en esta relación espacial asimétrica centro-periferia pero también campo-ciudad pero también sectores pobres sectores capitalistas digamos con un centro y una periferia dentro también de la periferia ¿no? muy importante y como eso atraviesa y pioneramente digamos tiene efectos en el tema de la cuestión ecológica ¿no? muy fiel a la tradición de Samir Amin y a sus raíces en la escuela de Suisi Baran ¿no es cierto? con el tema del capitalismo del desperdicio él muy tempranamente articula con mucha coherencia ese tema en lo que después bueno uno encontrará en las formulaciones de lo que se llama el ecologismo popular ¿no? tipo John Martínez Dalier y lo que sería la práctica propiamente dicha de los movimientos de los primeros movimientos ecologistas en América Latina en contraposición con las posiciones más postmodernas ¿no? a veces se lo quiere asimilar a François que se llevó a cierta corriente del postmodernismo tipo de crecimiento a los Serge Latouche ¿no? y él es sin duda entra en diálogo con esas corrientes pero de una perspectiva muy crítica a partir del análisis científico de esta esquizofrenia entre la dinámica del valor de uso y el valor de cambio y lo dice de manera de una sencillez tan contundente y tan profunda como decir lo justo y lo necesario lo justo en el norte y lo necesario en el sur ahora sí podemos hablar de decrecimiento frente a otras corrientes ¿no es cierto? que plantean que el ser humano es una plaga ¿sí? una visión ecologista en la que el ser humano es una plaga y que los pobres tienen que seguir siendo pobres porque si no consumen demasiado y van a hacer falta ni sé cuántas tierras ni sé cuántos planetas tierras entonces en ese sentido François tenía una visión muy crítica muy profunda muy ponderada pero al mismo tiempo en un diálogo permanente con estas visiones que yo creo que es indispensable también señalar sobre todo porque estamos tratando de celebrarlo a François como parte de los elementos que van a inspirar el trabajo de este instituto de investigaciones económicas de la universidad católica con este espíritu renovado yo les agradezco muchísimo por su atención no sé si quiere alguien de ustedes participar con algún comentario alguna intervención hicieron una pregunta nada más antes de todo agradecer por este evento es un buen signo que esté presente aquí François Lutard ya estuvo varias veces aquí antes vivo y ahora con su legado gracias por la organización un tema más de curiosidad realmente François Lutard estuvo muy cerca a Fidel Castro estuvo muy cerca a Chávez también al presidente Correa etcétera y a todos los que diríamos buscaban de alguna manera un cierto tipo de economía alternativa ¿cuál fue el aporte fundamental de François Lutard a esto que llamamos movimientos progresistas en América Latina? si me permite yo quisiera simplemente no con esto cerrar la respuesta pero este es otro de los temas que me parece que lo alcancé a leer no está muy bien tratado en el libro porque la tesitura de François no solamente tiene que ver con la geografía es decir el hecho de que él porque sí no era muy ampuloso ni muy ostentoso respecto a los saberes ni a las posibilidades pero en lo que sí era absolutamente afrentoso era en términos de su vitalidad él se pasaba corriendo 80 años y era zancos de 2 y 3 gradas ¿no es cierto? de arriba para abajo de un lado para otro y lo mismo hacía pues de un extremo a otro la tierra pero esa tesitura también involucró y ese es un tema que no hay que perder de vista el tema de su capacidad de moverse como pez en el agua tanto con los campesinos de cualquier rincón del planeta pero también las altas esferas y entonces parte de la cuestión algo se menciona ¿no? el asunto de su rol diplomático inclusive salvando vidas algunas anécdotas me confió a mí en algún momento pero también esa vinculación con el interés ¿no es cierto? de trabajar con los gobiernos progresistas y en una situación en la que él mismo se sentía desgarrado es decir en una situación delicada para él ¿sí? en una cuestión que además había muchos debates muchas contradicciones no necesariamente yo por ejemplo no necesariamente coincidía en todo lo que él planteaba en términos de las condiciones efectivas de lo que se podría plantear y de lo que se puede plantear pero al mismo tiempo en sus movidas que tenía también en las altas esferas no solamente dentro de la iglesia sino dentro de las iglesias en general y dentro de Europa ¿no? y uno de esos temas que tampoco se trata mucho en el libro es su vinculación con otro sacerdote que también muere con pocos días de diferencia con François que es Miguel Descoto y conjuntamente los tres mosqueteros eran Miguel Descoto François y Leonardo Boff en esa asamblea extraordinaria que permitió tener Fuente Ovejuna pues para enfrentar lo que intentaba resolverse de alguna manera a la final se lo logró ¿no es cierto? en los en los corrillos del poder de una resolución de la crisis exclusivamente a favor de las de los grandes monopolios financieros especulativos transnacionales ¿no? al menos hubo uno de los momentos más altos de la diplomacia lo organizaron estos tres sacerdotes entre el 2008 y 2009 y no se lo logra ver porque digamos no se logra tener la perspectiva pero tal vez el ejemplo más claro de esta situación es que el nivel de consensos el nivel de de trabajo diplomático tan delicado que se logró entre el 2008 y 2009 para evitar que las entre comillas la solución que el capital especulativo estaba dando a la crisis hubiera significado todavía un un remesón más grande en contra de los sectores populares y que por lo menos se logró salvar algo ¿no es cierto? en términos del del concierto mundial y se ha postergado al menos del escenario de la guerra es el hecho de que todos aquellos que participaron en la coalición del G192 en contraposición al G20 al G8 o al G0.0000001 que es el que en verdad toma las decisiones y a la vuelta de la esquina empezaron a contramatarse si fue un esfuerzo diplomático en el que se tuvo por un lado a la social democracia europea a China a Rusia a los países árabes a los del consejo del golfo pero también a los gobiernos nacionalistas autoritarios del del Magreb ¿no es cierto? a África pero también a los gobiernos progresistas de América Latina pero también a los gobiernos conservadores incluyendo a Sarkozy incluyendo a buena parte de los gobiernos conservadores de América Latina ¿no? es decir es un momento que muestra las posibilidades de lo que podría ser un gran frente amplio para evitar el curso de los acontecimientos que lastimosamente ahora lo estamos viendo y en ese sentido yo sí creo que es importante darse cuenta de que aquello que a veces decimos peor no podemos estar yo creo que esa es una gran equivocación siempre podemos estar peor ¿no? y esa perspectiva yo creo que nos permite ver en su verdadera dimensión contribuciones como las de François por ejemplo en esa formulación a la que hace referencia Víctor Hugo del bien común de la humanidad en términos de precisamente ubicar que hay horizontes que pueden romper digamos la inmediatez de las coyunturas políticas de los distintos países en torno a valores superiores que tienen que ver con la paz que tienen que ver con la dignidad que tienen que ver con la vida pues del conjunto de la humanidad ¿no? yo le contestando a su inquietud François tuvo varias relaciones diplomáticas con los presidentes de los gobiernos progresistas y alguna vez nos comentó su decepción de los cambios que estaban ocurriendo a nivel de las políticas públicas él manejaba siempre la posición de que estos no van a ser gobiernos que nos lleven a un post capitalismo sino máximo a un post neoliberalismo pues en las últimas reuniones él dijo estos ya ni siquiera van a ser post neoliberales están siendo neoliberales yo le puedo facilitar las referencias de los últimos escritos de François que no están en el libro a su regreso de Venezuela esto está en en las como es en internet ya a su regreso de de Brasil él no era para nada un defensor a utranza de Lula conocía bien a fondo algunas cuestiones de la alta corrupción brasileña y sobre todo lo que para nosotros era estoy hablando del grupo que estábamos estudiando algunas cuestiones de estas y también tenemos otro grupo aquí en el Ecuador pequeño grupo que le llamamos de pensamiento alternativo uno de cuyos miembros está ahí al fondo Francisco Muñoz con quien nos reuníamos y con François es fantástico la forma en como manejaba François la autocrítica decía es imposible seguir defendiendo esto ya no sé cómo retractarme ya lo escribí y ahora cómo lo borro ya no puedo así que voy a tener que escribir una cuestión de corrección de esto que ya avancé yo mismo entonces atentos a esta actitud siempre digamos permanente de la autocrítica del seguimiento y como se ha dicho aquí con esa memoria fantástica de estar al mismo tiempo en varios países de estar al mismo tiempo en varias problemáticas él nos ilustraba con dos o tres palabras decir no es esto y no te mates la cabeza tratando de interpretar es esto y con detalles así tan minuciosos que después nos mandaba a estudiar pero él lo había vivido nosotros teníamos que analizarlo entonces frente a los gobiernos progresistas fue la gran decepción dejó él mismo dijo yo ya no voy a hacer reuniones de carácter diplomático voy a hacer reuniones de carácter social de presión y de demanda de cambios por eso es que tuvo algún problema ya en carón de ley para que no lo dejen entrar en una de las reuniones internacionales que habían hecho porque se sabía que él iba a plantear cuestiones que no compartía con el presidente Correa bueno solamente para agradecer a las autoridades de la universidad por habernos acogido en esta reunión la presencia de todos y cada uno de ustedes que creo que no solamente está aquí por cada uno de ustedes personalmente sino en muchos casos en representación de parte de las preocupaciones de los trabajos de las vocaciones de François y que ojalá pues el espíritu la obra de François en el marco inclusive de las contradicciones y de los comentarios que hay que seguir desarrollando nos permitan irnos proyectando en su legado yo creo que ese es el punto fundamental solo una cosita solamente para comentarles comentarles que en una de las reuniones que tuvo en Bogotá por este comité de búsqueda de la paz algunos de los representantes del gobierno le habían hecho una suerte de reproche a François recordándoles que en 1954 en Bogotá él conoció a Camilo Torres y que de ahí lo envió a Lovaina a estudiar cuatro años más pero ya no se aguantó Camilo en Lovaina en Bruselas y regresó para convertirse en guerrillero y eso le dijeron a lo mejor usted viene acá para después traernos muchos Camilos de los que ya están rondando por ahí les agradezco nuevamente y buenas noches